Es un equipo que se ha conseguido con las puntas abiertas, esperemos que podamos acoplarlo lo más pronto posible. ¿Qué es lo que tú sabías ya antes de Puebla, antes de llegar acá? Es un equipo que quiere cosas grandes este año, que ha traído un cuerpo técnico muy capaz, así que esperemos que podamos darle las alegrías y consigamos las metas que nos pongamos. ¿A qué viene Wilman acá a Puebla? Bueno, tratar de ganarme la posición y darle lo mejor en defensa. Perfecto. Wilman, te comentaron por ejemplo cómo es la situación acá en el equipo, que de repente la política pesa mucho, que hay decisiones muy extrañas. ¿Te han platicado todo eso? No, no, no sé absolutamente nada. Oye, ¿y hace cuánto que te contactaron para venir a Puebla? Hace una semana. Estuvimos hablando y les tenemos la oportunidad de hacer los exámenes médicos. Esperemos que lleguemos a buen término ahora. Wilman, platícanos tu paso en la MLS, constantemente llamado al juego de estrellas cuando se te requería. Para que la afición poblana te vaya conociendo, ¿cuáles son las características de Wilman? Me gusta salir jugando, me gusta tener mucha seguridad en la zona, armar bien el equipo. Yo creo que cuando la defensa se porta bien, el equipo tiene muchas chances de ganar, así que esperemos que podamos tener una zona de seguridad bien fuerte. Tú ya has tenido, cuando militabas en el Chicago Fire, de tener experiencia enfrentando a equipos mexicanos, recientemente a Pumas. De hecho le hiciste un gol a Pumas. ¿Cómo has tenido esa experiencia al enfrentar el nivel de equipos mexicanos? Para mí México siempre ha sido una plaza muy fuerte. Son jugadores muy técnicos, un fútbol muy movido. Esperemos que, a diferencia de la Liga Americana, que es un poco europea, esperemos que me acople lo más pronto posible y dar lo mejor de mí, como les digo.